Una doce minutos de esta jornada de jueves. Les vamos a invitar en este momento, así que jueves, a ponerse en una situación. Llegan a un museo, una galería de arte, y tienen frente así, pues, una obra, un cuadro. ¿Cómo se paran a observarlo? ¿Hay una forma correcta de observar un cuadro? ¿Hay una forma más enriquecedora de observar un cuadro? Bueno, pues este sábado van a poder aprender a hacerlo gracias a una conferencia, ¿Cómo mirar un cuadro?, que va a tener lugar a las 7 de la tarde. Este sábado, como decimos, en el edificio polivalente de Guadalix de la Sierra. Es una conferencia que tiene lugar, gracias, enmarcada en el proyecto Curavitur, del que vamos a hablar también, además de esta conferencia, con Isabel Pascual, que colabora con la Escuela de Artes y Antigüedades, y con Juan Castillo, que es director de esa Escuela de Arte y Antigüedades, y que están ambos con nosotros. Muy buenas tardes, Isabel. Juan, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a explicar primero, ¿en qué consiste este proyecto Curavitur? Pues este proyecto es una idea que surgió, pues Juan y yo, que somos amigos y somos personas aficionadas al arte. Bueno, Juan profesionalmente se dedica al arte, y bueno, surgió que podría ser interesante elaborar conferencias para hacer llegar el arte a personas que no tienen nada que ver con el arte, pero que les puede resultar interesante y pueden sacar beneficio, o pueden pasar un rato ameno, divertirse, frente a algo que a veces nos pilla un poco de perfil porque pensamos que a lo mejor es para expertos, o que puede ser más rollo, entonces hemos buscado temas un poco alejados de lo normal, que sean curiosos, que sean apetecibles, los damos de una manera totalmente divulgativa, pues para hacerlo llegar y para pasar un buen rato, y la verdad es que os gusta. Uno de ellos es esta conferencia, como mirar un cuadro, pero hay otras actividades, ¿no? Hay otras, sí. Bueno, todas las actividades son conferencias, estas conferencias son, algunas son más teóricas, y otras son un poco más interactivas, pero de todas maneras siempre las conferencias van apoyadas por un power que hacemos de manera visual, es muy importante, obviamente es arte, y si no la apoyas con la visión, pues no tendría mucho sentido. Entonces, aunque no sean interactivas, realmente son interesantes. Y luego, si quieres, te comento otros temas que hemos elegido, por ejemplo, tenemos la importancia del textil en el mundo del arte, en el que hacemos un recorrido, esta la da Juan también, por ejemplo, de cómo el textil ha ido evolucionando en el arte, cómo podemos saber de qué época es un cuadro, si tenemos ciertos parámetros referentes con la indumentaria, ahí Juan hace un ejercicio con los asistentes, y la verdad que es divertido y lo pasan bien, también aproximación a la tasación de abras de arte, que también es un mundo que nos suena como un poco lejano y elitista, pues contamos un poco los secretos, y también el trampantojo, ilusión óptica o trampa, el trampantojo que es algo que todos sabemos un poco lo que es, pero tampoco lo tenemos muy claro, pues hacemos un recorrido histórico desde los romanos, que ya existían, hasta nuestros días, entonces hacemos una parte como más clásica, y luego saltamos a una parte totalmente moderna, urbana, gastronomía, moda, también es una conferencia muy ilustrativa, y que sorprende, sigo. Sí, 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 hay mar, por supuesto, son muchas, ¿no? Historia de las casas de muñecas, cómo nacieron, pues también es muy curioso, porque en cada país donde nació lo hizo con unas circunstancias totalmente y unos fines totalmente diferentes, y luego vamos explicando qué ha pasado con ellas, qué valor tienen, etcétera, etcétera. Y cómo mirar un cuadro, que es la que nos va a contar ahora Juan, porque es la que tenemos más inmediata, luego tenemos una de William Morris, que es un artista que no es muy conocido, pero precisamente por eso, porque bueno, a mí me parece una figura maravillosa, yo cuando la descubrí, descubrí un mundo, y me apetece que el resto de la gente también lo conozca, que es No quiero arte por unos pocos, en las que en esta conferencia se mezcla un poco la personalidad, el contexto histórico, y el arte que nos dejó este artista William Morris, que era experto en artes decorativas. También estamos preparando una sobre mujeres pintoras, para dar visibilidad a las mujeres pintoras, que realmente es una pena, que en el Museo del Prado, por ejemplo, hay poquísimas, aunque ahora se está empezando a dar visibilidad y queremos colaborar con esto, o sea, que tenemos ahí bastante... Claro, y vemos que son temas, por ejemplo, la Casa de Muñecas, Trampantojo, que nos aportan un plus, una riqueza que luego vamos a mirarlo con otros ojos. Exacto, exacto. Cuando pasemos por Toledo, por ejemplo, yo recuerdo Trampantojo en Toledo, que en muchas de las rutas llaman la atención. Sí, el Trampantojo se ve en España y se ve a nivel mundial, y la verdad que hay cosas absolutamente sorprendentes. Bueno, pues hemos hablado de Trampantojo, hemos hablado de esas casas de muñecas, pero si hablamos de arte, claro, pues los cuadros son protagonistas. Este sábado tenemos esa conferencia, ¿cómo mirar un cuadro? Y a mí lo primero que se me plantea es, ¿se puede mirar bien o más? ¿Hay una forma correcta e incorrecta de mirar un cuadro o ya observarlo? Cada uno tiene su propia forma de hacerlo. Bueno, hay muchas maneras de afrontar el hecho de leer o interpretar una pintura. Y todas son válidas. Hay una cosa fundamental, que es la sensación que uno recibe del cuadro cuando ve una pintura, y esas sensaciones son válidas tanto para un experto como para un neófito. Pero sí es cierto que hay una serie de parámetros, al margen de esa sensación que uno recibe, hay una serie de parámetros a los que hay que prestarle atención. Entonces, es como aprender a leer. Por ejemplo, antes de saber leer, si nos ponemos a mirar un libro, puedes ver páginas y páginas llenas de letras. Ves cómo es la O, qué redonda, pero no eres capaz de interpretar ese libro. Puedes disfrutar a lo mejor de las fotos que puede traer el libro, pero no entiendes de qué te están contando. Con esta conferencia, lo que pretendemos es poner en manos de las personas que asistan esos parámetros que le van a permitir... A ver, esto no es la purga de Benito. Es una aproximación, ¿no? Hay que estudiar y hay que formarse, ¿no? Pero sí es cierto que hay una serie de parámetros a los que hay que prestarles atención. ¿Cómo qué? ¿Qué parámetros podríamos destacar a la hora de observar un cuadro? Bueno, hay una serie de... Una información básica que tienes cuando estás mirando un cuadro en un museo y es esa cartela que acompaña a cada cuadro, que te dice el autor, la técnica artística, cuándo fue realizado, la fecha en la que fue realizado, etcétera, etcétera. Las dimensiones también. Pero hay otra serie de parámetros que no vienen en esa cartela y que exige la atención del espectador para poder interpretar una pintura. Como, por ejemplo, definir el género pictórico al que pertenece la pintura, cómo trata el pintor los volúmenes, la profundidad, los colores, etcétera, etcétera. Esos son los parámetros que al final van a permitirnos hablar un poquito más sobre ese cuadro que estemos mirando. Tener una mirada activa, digamos, ¿no? Una mirada activa y crítica también. Y crítica también. Que también se utiliza mucho a través de las preguntas, ¿no? ¿Qué debemos hacernos delante de un cuadro? Pues, ¿cuál era el objetivo de la obra? ¿Por qué fue creada? ¿Qué función tenía? Todo esto influye en el resultado. Claro. Cada persona a la hora de... No estoy hablando de expertos. Quiero decir, esta conferencia es para... Sí, para todos los que quieran acercarse. Entonces, a la hora de ponerte delante de un cuadro, uno se puede hacer muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo se vivía en la época en la que se pintó la pintura? O, en fin, hay una serie de preguntas que son, como decía antes, son válidas para todo el mundo. Lógicamente, conocer la historia o por qué un pintor pinta un cuadro ni viene en la cartela, que decía antes, ni se soluciona analizando o viendo cómo trabaja el volumen o la profundidad, ¿no? Pero sí, hay una parte en la que debemos prestar demasiada atención, bastante atención, que es ir formándonos poco a poco sobre la historia de la pintura. Eso es fundamental. O sea, que si vamos a visitar un museo, hacer un trabajo previo, ¿no? Sabiendo qué obras vamos, también puede venir. Lo leí, ahora no recuerdo de quién es la cita. Leí hace tiempo que un museo es como un restaurante. Un restaurante tiene una carta de 50 platos y tú, a lo sumo, puedes probar en un día 3, primero, segundo y postre. Pues cuando se visita un museo, pues también hay que seleccionar, a lo sumo, dos o tres cuadros. Sí. Seleccionarlos y prepararte un poquito, ¿no? Ver en qué época fue pintado, porque cada época pues tiene sus características. Y de esa forma, disfrutar de la pintura. Lógicamente luego puedes ver el resto del museo más rápido y tal. Y la siguiente vez que vayas al mismo museo, seleccionar otras dos o tres pinturas. De esa forma, esto es muy importante. Los conocimientos que aplicas, que tú tengas, al ver un cuadro los aplica directamente sobre la pintura. Al aplicarlo recibes por parte del cuadro más información. Que junto con la información que tú ya tienes, la próxima vez que vayas a ver otra pintura, es decir, va en un feedback que hay entre la pintura y el etc. Todo esto pues para tener una experiencia más enriquecedora, ¿no? Porque decía Juan, luego se puede pasear, disfrutar, ir con una mirada, bueno, pues a lo mejor menos profunda en otras obras. Pero estamos hablando de tener una experiencia pues más enriquecedora, disfrutar más profundidad de ese cuadro. Por eso, bueno, pues a través de esta conferencia nos van a dar este tipo de claves para que nuestra próxima visita al museo, a una obra concreta, a una galería de arte, bueno, pues tenga ese otro lado también del que estamos hablando. Por eso, ¿a quién va dirigida esta conferencia? ¿A quién le diríamos que el próximo sábado no se puede perder la cita? Bueno, va dirigida a todo el mundo que le interese del mundo del arte. Ese es el perfil fundamental. Quiero decir, desde luego no va dirigida a expertos, porque no voy a contar nada, que no se sepa. Pero sí, al hablar, mi objetivo con esta conferencia es entregar al alumno los medios para que se confeccione una ficha y cuando vaya a un museo coger esa ficha y diga, a ver, tengo que mirar, ¿quién lo ha escrito? ¿A qué estilo pertenece? Me tengo que fijar en la profundidad, porque a ver, si estamos en el gótico, hay o no hay profundidad, o estamos en el románico, estamos en el renacimiento. ¿De qué forma se tratan los volúmenes? También, y eso es una labor personal, ¿qué historia ofrece esta pintura? Hay cuadros que han pasado por muchísimas aventuras y desventuras a lo largo de la historia. Cuanto más antiguas son, pues estos movimientos, esta historia va en aumento. Claro. ¿A partir de qué momento se comienza a dar título a una obra de arte? Cuando aparece, o se empieza a trabajar con los volúmenes. Perdón, con los volúmenes. Entonces, va dirigida a aquellas personas que, a partir de ahora, se quieran poner delante de un cuadro y ya por lo menos conocen el abecedario, ¿no? Y pueden empezar a casar palabras y a entender un poquito más. Que realmente, cuanto más se conoce la pintura, más se aprecia. Es una... Bueno, pues pasar de nivel en nuestra experiencia. Es dar un pasito adelante. Sí. Yo creo que esta conferencia es como un punto de partida. Para aquellas personas que el arte les parece interesante, pero les parece un poco ajena, es un punto de partida dar unas herramientas, hacer algún ejercicio, alguna cosa, no lo vamos a desvelar ahora, para que la próxima vez que vayan lo van a ver de una manera diferente y a partir de ahí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo que sabemos es que este sábado hay que acudir a todos los amantes y curiosos del arte a las 7 de la tarde en el edificio Polivalente. La entrada es libre hasta completar aforo. Así que, ya saben, si les apetece disfrutar, pasar de nivel en cuanto a espectador de arte, pueden hacerlo gracias a esta conferencia de Curavitur que va a estar impartida por Juan Francisco Castillo, licenciado en Ingeniería Informática y director de la Escuela de Arte y Antigüedades. Y, bueno, también está colaborando Isabel Pascual que trabaja en comunicación y colabora con esta Escuela de Arte y Antigüedades y a ambos les damos las gracias por haber acudido a nuestra llamada, haber hecho este previo también para que todos los que lo escuchen digan, me voy a acercar y voy a hacerme un experto espectador de arte. Muchas gracias a ambos. Gracias a ti. Hasta pronto. Más de uno. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Madrid Norte Sonia Crespo, Onda Cero En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios Una gran batalla